¿De cuándo está? Esta es la obligación. Está entre sus 22 mil dólares a montar el equipado y lo pongo. Hay descuento. Eso es el servicio de los equipos. Claro, y además que en nuestro compromiso se va a entregar, o sea, alguien puede pagar a la mejor 80 y el 20 y ya te queda el departamento. ¿Qué mujer tiene que pagar? Bueno, ¿cuál va a ser? Pues acaba de ser muy bonito. Siete departamentos disponibles en un total de 160. ¿Ok? ¿En diferentes niveles? ¿En diferentes niveles? ¿A mí me te saliste? ¿Estás tomando el aire? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?